Alvarito Salas Siempre quise bailar esto Muchas gracias, querido Mira Ahí, por favor, yo voy a invitarme Es que escucho Es que escucho la cortina De Tito y los muchachos Y yo me siento como con loco Cecilia ¡Esto me vio el lunes! ¡No te puedo creer! Y hoy día es lunes ¿Viste? ¿Viste que soy? La notaria es la Cecilia ¿Alvarito, usted quiere decirle Quique? No, yo quedo al lado de acá ¿Ese es tu lado? Pero espérate Partamos con los chistes de Alvarito Esta noche en Viva el... ¿Todo va a estar bien? Todo va a estar bien ¿En Viva todo va a estar bien? En Viva todo va a estar bien Alvarito Salas, un chiste corto ¿Tenemos algo preparado? ¿Un chiste corto? Sí ¿O noticia? No sé Tengo un chiste que dura cuatro palabras Ese es el más corto que conozco Mozo, este pulpo está crudo Mira ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado! ¡Dítenlo! ¡Alvarito! ¡Si los pulpo! ¡Alvarito! El chiste más corto Un mudo le dijo al otro ¡Ay, qué pesado! ¡Alvarito! ¡Alvarito! Saludos a Cecilia Saludos al Quique Un abrazo grande Oye, la mejor de la suerte Amigos míos Muchas gracias Alvarito De verdad Que tanta falta nos hace Sí, pues Programas que alegren De conversación Claro No hay programa de conversación Y además O sea, tenemos ganas De pensar, de sentir Que todo va a estar bien Y lo más rico Es estar parado todo el rato Porque es un programa Que... No, podemos sentar No, te invitamos a cargas No, te voy a sentar Arreglas del que tú quieras Oye, nunca había coincidido Con Natalia en un programa Eso estábamos hablando Nunca estaba con él Nunca lo habíamos topado Ni una parte En ninguna parte En ninguna parte Ni siquiera en un avión Acá una foto Ahí, ahí Ni siquiera Para recuerdo La historia Ni siquiera en un avión Por primera vez juntos En televisión Álvaro Salas Y la gran Natalia Valdebenito Ni siquiera en todos los buses Nada, nada Nunca Yo lo que sí puedo decir Solo antes Antes de que empiece la entrevista A Don Álvaro Salas Es que él es mi debilidad A ver, explícame eso No, es que Tú sabís Yo soy del humor Cuando aparecieron Los nuevos Comedias El stand-up Y todo eso Que tú sabes perfectamente La historia Y cuando Cuando aparecen los nuevos Hay como Una intención Como de borrar lo anterior Ah, claro Y en mi caso Como soy mujer Y reconozco que el camino No Y reconozco que el camino No es fácil Así como Siempre Recuerdo a mis compañeras A las más grandes A las más viejas A las más En fin Yo debo asumir Que yo jamás borraría El legado De Don Álvaro Salas Porque para mí Por lo menos O sea, yo lo escucho Y me da risa el toque Al tiro Entonces nada Yo aquí voy a escuchar Ah, qué linda Y que después de eso El legado La trayectoria Porque uno de ese Uno ya se siente como que Como que te están queriendo jubilar Claro Y fíjate que para los 93 años Que tengo Está estupendo Sé que no los represento Está espectacular Para todos los 93 Siempre es bueno Delegarse de la sabía Porque sorprende La gente No, te dice Ponte dos, tres años más De lo que tienes Y toda la gente Estáis súper bien Sí Te mantienes bien Álvaro Y cuando decís la edad real Te dices Estáis bien Estás bien jodido Me acuerdo que El día de los inocentes Dijo que se iba a retirar Sí Y yo caí un poco Y después dije No, el día de los inocentes Que no sea cierto Pero igual Debo reconocer Que más usted Hay gente Yo grabé dos videos Uno que me retiraba Y otro Ah, se la creyeron Y mucha gente no Vio el segundo video Y todavía hay gente Que no se ha retirado Díganle a la gente Que no se ha retirado Así que fue una broma El día de los inocentes Y al día siguiente Mi cumpleaños Yo soy del 27 ¿Qué me decís? ¿Cumpleaños de inocentes? Y todo el mundo Que yo Por eso soy medio inocente Oye, Alvarito ¿Viste a ti que es La Divina Comida? Y no se viste Además, nos trajo Una muy linda sorpresa Porque bautizó Uno de sus preparaciones Como La Corvina Música Tito ¿Sí? ¿Qué me decís? ¿En serio? Ya, ya, Tito Extraordinario, Tito Oye, espectacular Esa Corvina No lo he visto todavía Pero creo que estuvo bien Anduvo muy bien Sí, anduvo muy bien Muy bien El muy cercano ¿Cómo? ¿Tenemos algo para destacar? Mira, titular A ver Miren Guau Y además Esa es La Divina Comida Además, algo de eso Una pena La foto de acá La Divina Comida Esa fue otra comida Confesó Arrepentido Muestra la foto No Que es divina Es divina Pero Dijo Una pena Todo lo que pasó Y después Ojo, agrega Él agrega otra cosa Porque le agrega Porque eso no nos permitió Mantener una relación Posterior Parece haber sido amigo O sea Ella es una gran mujer Una super tipa Le tira muchas flores A Boloco Cecilia Como dice Yo estoy haciendo un podcast Con él Sobreviva el lunes ¿Ya? Y mucha gente dice Habría sido bonito Que hubieran estado los tres Obviamente Y lo que lamenta Al Kik A lo mejor la frase Fue una pena Dijo Claro, una pena Todo lo que pasó Ya, sí Pareciera que estuviera Arrepentido de la relación Porque nos siguieron Como amigos Y eso es lo Es lo que lamenta Él Porque es una excelente Persona la Cecilia La tengo en contacto Con ella Cada vez La ve menos uno Porque está llena De actividades De cosas Mucho fuera de Chile ¿Y cómo se llama El programa? ¿Lo arrepentido? Sobreviva el lunes ¿Cómo se llama? Sobreviva el lunes Sobreviva el lunes Claro Es que tiene la doble lectura El día que más De esta O otra Mañana es lunes Claro Hay que sobrevivir al lunes Claro Y además que tiene El viva el lunes Ahí Está bien Además Tú fuiste testigo presencial De toda esa historia O sea De los grandes invitados Presencial no Pero De la amistad No te invitaron a mirar Nunca Ahí está el tarjetazo Típico Ahora si yo digo Si conocen a alguien Bueno va a guardar secreto Alvarito Sala Me voy a llamar con pelo Yo sabés que estoy mejor ahora A ver Está ahí bien No Sabés que está ahí bien El tarjetazo clásico Te llegan hartos de eso Te reí Lo pasaste bien Sí La verdad ¿Cuántos años hicieron En ese programa? Lo que duró Como 10 años Fueron 10 años 6 o 7 años 6 o 7 años Pero era todos los lunes El año Y en el verano Reviva el lunes Se llamaba Para hacer los resumos Claro De lo mejor De lo mejor Además era extraordinario Chile se congregaba Para ese programa Tuviste a los artistas Más importantes No sé De habla hispana Y también anglo Nací uno Nací una clase media Una familia clase media En Valparaíso Estudié música ¿Cuánto pensé Que iba a estar Con Sofía Loren? Claro Anthony Quinn Anthony Quinn Natalia Valdebenito Eso Eduardo de la iglesia Pero la Claudia Schiffer La Cindy Crawford Luis Miguel La Cindy Crawford Preciosa Pero ronca en la noche ¿Cuál es? Mira El más simpático Todo lo he invitado El más buena onda ¿Con quién se fueron A chupar después? Claro ¿Con quién hubo carrete después? A chupar es muy amplio Pero Déjalo ahí Déjalo ahí Tómalo así Tómalo así De las mujeres Es que el gusto Muy personal Para mí era Lucero Lucero De México Me encanta La más simpática Fue con nosotros A Timitar Después No hombre a Timitar Porque todos saben Que ya Bien para allá Y de los hombres Es que fueron mucho Buena onda Pero yo Por escaso margen Pondría en primer lugar A Elmer Figueroa A Chayanne Chayanne también El más simpático Buena onda Dice que es muy muy cercano Muy relajado No quiere decir que los demás Fueran pesados Pero Claro Y la otra acá en la moneda Los más pesados ¿Quién es el más pesado? O la más pesada Siempre Hasta me olvidé Hasta el nombre De ella Vino una pura vez Esta que fue 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 voló la Luis Miguel No es una pista muy exacta Pero Daisy Daisy Fuentes Daisy Fuentes No es que sea pesada A lo mejor no es pesada No tenía ni un brillo Vino como de malas ganas Estuvo así como que Ah que lata Ah está enojada Ah me preguntan Si pero no me va Ah ya Ah no te creo No le dije que quieran piropo Ya A mí A mí Son los periodos muy personales A lo mejor es re simpática Pero ese día no era su día Claro Claro Es que en Tenguanda Y tú decirte Están pagando Para venir Aquí nosotros gratis Métele una sonrisita ¿Qué te cuesta? Claro Tírate algo Mira lo que le pasó A mi compadre Lucho Jara Cuando vino En nuestro programa Robbie Williams Cuando vino Robbie Williams Sí pues Era El Lucho era Es El gran admirador de él Y tuvo ese impas Del inglés Y toda la cosa Y el compadre se enojó Y se fue Claro Mal A nosotras nos salvó Un segundo Ahí estábamos viendo A Daisy Fuentes Novia Luis Miguel un tiempo Dicen que ella estaba hablando Con Cristian Castro Y que Luis Miguel Se la quitó Ya pero no le echó La culpa a nosotros Y le echó la culpa al Kiki Con Cristian Castro ¿Quién le avisa? Amiga ¿Quién le avisa? Amiga Alguien que le diga ¿Qué cosa? A la Daisy Claro Y con Robbie Williams Fue un poco lo mismo Con Lucho Jara No porque yo no estaba Eso era otro programa Mucho lucho Pero lo que le pasó Fue el peinio Fue lata Pero era porque era Es polígota Fue un sufrimiento Pero fue sufrimiento O te cagáis de la risa tú O sea por eso Te daba risa Así que no le echó Lo que nos daba risa Es que marcamos como 80 puntos Con el polígota Pero se le fueron Quedó mudo Pero ¿Cómo no tenían palo blanco Y que le dijeran que sí nomás? No Nada 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 Alguien lo intentó hablar Pero bueno Es que Gonzalo Betrach Que era de espectáculo Cosa grande De estar con el cónsul El embajador ¿Por qué te debo ver? ¿Por qué te debo ver? Es complicado Entonces ahí se puso nervioso Y transpiraba O yo tenía el libro Récord Guinness En mi mesa Si está la imagen Y aparece Siad Fasá Y no me acuerdo Qué país es Y decía 52 idiomas Y 16 dialectos Aparece en el libro Récord Era una máquina Supuestamente No Oye Alvarito Fíjate que El equipo es muy fanático Del humor de los 90 Y me dicen que Está volviendo con todo De hecho se están vendiendo Algunos artículos En internet Tú puedes encontrar Cassette De Álvaro Salas Alvarito Salas 9.900 pesos Cassette Álvaro Salas Puro chiste Es tu cielo a su lado ¿Eso de qué año es Alvarito? 90 88 ¿Eso de año 90? Antes parece Estaba en poquillaje Era jurado de éxito En ese programa de Cassette Ah Me acuerdo Cuando grabé Los estudios De ampliación Programa de éxito Yo grabé dos cassettes Puro chiste Es tu cielo a su lado Y yo se llamaba Álvaro Salas Tu humor benigno Tu humor benigno Yo soy fanático Del grupo Lilutier argentino Y me encanta Todos sus shows Son juegos de patalada Y me gustó Esa es la tubeta Los títulos son Después de Salas De risoterapia Después de 30 años Encargándose la risa Pero con la R caía Encargándose la risa Y ahora ¿Sabes qué estoy haciendo? Lo voy a cambiar Eso te iba a preguntar ¿En qué está ahí ahora? Humor de la cintura Para arriba Ah, muy bien Ya no queremos hablar Del pico Sí, porque no Sí, porque Hay que decir Te da risa todavía Te dio risa Le hice reír Álvaro Salas Por favor Anótense Otro récord Y con la palabra pico Y con la palabra pico Imagínate No, es que hablando En serio Hay mucha gente Yo escucho mucho Comentarios Que decían Oye, todos estos chiquillos Jóvenes son graciosos Me río El problema Hay gente de edad Que dice Pero hablan tanto De la cintura para abajo Y escuchaba Muy reiteradamente Este comentario Hablan tanto De la cintura para abajo Hay gente que no le gusta Eso no Claro Y es que tate Voy a hacer un humor De la cintura para arriba Bien Para arriba están las pechugas Pero también al asalto Pensamos el público Y ahí como que hay La tranquilidad al público Al público de uno Al target Sí, sí Tu público De que vayan tranquilos Porque saben que no van a hablar De la cintura para abajo Claro Pero igual Yo juego la picardía El doble sentido Y yo creo que A ti te perdonamos todo ¿No? ¿Tú sentís eso un poco? Es que todos están Como se diga Te lo han preguntado Muchas veces Porque la tigra Me llama la atención Que me lo había preguntado Está difícil hoy día Hacer humor en Chile Está tan complicado hacerlo Porque hoy día Todos los temas La diversidad Yo los abordo De otro lado Y digo por ejemplo Un ejemplo cortito Digo Hoy día no podemos decir Pobres Es discriminador Es decir pobre Es gente en situación de calle Y digo Hoy día al almuerzo Me pedí un lomo En situación de calle Entonces Estáis jugando sutilmente Igual agarráis Pero ahí no se siente Todavía se puede hacer humor Todavía se puede hacer humor No podemos decir negros Discriminador Que es gente de color Y le pregunto al público ¿De qué color son? Y todos dicen En situación de color En situación de color Oye perdón Apósito de merchandising ¿Cae su pla 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 o no? Por todo el merchandising No yo nunca he vendido Mira ¿Y vos crees que soy buena? No Una frase que inmortalizó a Natalia Eso lo hizo la gente En verdad Eso lo hizo la gente Yo no Eso lo hizo la gente ¿Nunca sacaste una línea De grandes frases? No No Es una buena línea de negocio Está mala Bueno ahí vos ¿Y tú crees que soy buena? No No Nunca Yo al menos Nunca lo Nunca lo he Nunca he dicho garabato No Nunca lo he echado No Andar como a un trabajo Como No puedo con más cosas Fue gente del público Gente Hicieron guateros Hicieron Guateros Tazones Hicieron jabones Imagínate por donde se pasaban las frases Hicieron delantales de cocina De todo lo que se te puede imaginar Y cuando viajaba afuera de Chile Con más cosas me encontraba Claro Oye Venimos Bueno Empezando marzo Dejamos a Dios Fetal de Viña Pifias ¿Te han pifeado alguna? Alvarito Sala No actuando Me han pifado En otras circunstancias Te han pifado En otras instancias Déjame golpear madera Nunca actuando En escenarios grandes Por suerte no ¿A ti nada? Es que a mí Perdón No, no, tampoco Lo que pasa Lamentablemente lo que le pasó Este año a la Javiera Y lo que le pasó a la Belén Es que el stand-up Lo que hace usted Y a tantos hombres Si no Es que el stand-up Tiene una gran contra Que no tenemos Los que hacemos Más rápido Es que tú Ya hay una historia A desarrollar Y si la gente Lo enganchó Al comienzo Con la historia Tenís que morir Con las botas puestas Y no tenís Poder de reacción No hay cambios de tema Si tenís preparado eso Claro Uno cacha De repente Si hay un público duro No es la risa Que yo esperaba Mentalmente cambió Y lo que tenía Para el final Lo adelanto Y uno tiene Como reaccionar Mira ¿Es el gran miedo Del artista Que se dedica A la comedia Al humor La pifia Es que esa es una palabra Que no se debe usar En ninguna cosa ¿Cuál? Si tenés con miedo No podés ir a hacer nada Podés tener respeto Ansiedad Un montón Pero si es que voy Con miedo No O sea Natalia Sin miedo No No Cero miedo No No entré con miedo Y yo creo Y cuando revisé Las rutinas De las personas Que no les había ido bien Lo que más me llamaba La atención Era la entrada De aquellas personas Porque era muy parecida Había algo como similar Que era el miedo Yo creo Que es una mirada Como un tanto perdida Que no va hacia adelante No estáis con el público Estáis como pensando Mirando para atrás Pensando ¿Qué va a pasar? No sé Como no entregándote Al momento Yo quería vivir el momento Los de la escuela antigua Los que venimos De mucho antes Yo no olvido nunca Las palabras del gran chino El Jorge Pedrero Que de la época Que los pujianos decían El primer golpe Antes del minuto Tenen que conseguir una risa No entran Estaba hablando De la quinta bargana No entran dando las gracias Hoy gracias por estar acá Hoy yo estuve en la galería Y ahora Yo nunca pensé Que no Usted está ahí Porque te contratamos Que soy bueno Claro No entran con la humildad Al tiro Al tiro Ahora hay algo raro Como que hay un revival A la hora de lo que tú haces También Que a mí me parece súper Como el chiste corto Y ese tipo de humor Sí Pero Yo no creo en los reyes Especialmente Porque si no Como lo mismo que decís tú Nos paralizamos Y decimos Hoy de aquí no se puede salir O yo misma no puedo salir Del lugar donde me pusieron Yo no creo en eso Pero sí creo Que revivió Algo que nos ha gustado siempre El chileno en general No sé si te parece a ti Que es como Todos se creen divertidos Sí Son todos talleros Todos van a ser Yo digo la rutina ¿Te lo dicen a ti? Que los grandes Competidores que tenemos Los grandes rivales que tenemos Los que hacen humor en Chile Son dos Los memes Sí Yo admiro El ingenio chileno Está pasando algo hoy día Y te llegan al celular De inmediato Siempre digo No es que pasó el mes de julio La iglesia me tenía hasta aquí Y los otros son El chileno es muy ingenioso Para los sobrenombres Los apoyos Una lista de lugares Que algunos se pueden decir Otros no Pero bueno Entonces Esa Uno compite contra un público chileno No todo Porque el chileno es bueno para la calle No todo Pero sí hay gente que es muy rápida A él ya A él a me reír A él al varito Que lleva 800 mil años Y usted que es un comediante O humorista Les debe pasar que donde van Hay alguien que quiere ser más chistoso que usted Entonces Se empieza a hacerle gracioso Se empieza a tirar la talla Eso es raro A mí me pasa algo bien Hay gente que me ha pillado A veces estoy parado Esperando Y ahí pasa uno Algo se le está ocurriendo ¿Qué es que estoy pensando? ¿Qué es que estoy pensando? Estoy todo el día inventando O si uno me dice Usted es más serio ¿Qué serio en la calle? Claro Eso nos dicen mucho ¿Cómo voy a ir viviendo? Si estoy solo Claro Y aparte estoy esperando En la misma fila Fome que tú Que crees que estés ¡Ey! ¿Cómo estamos? Arregalo ánimo Cuéntese un chistecito O cuéntese un chistecito ¿El público de Bocelli Fue falto respeto Con Javier Acontor? Qué buena pregunta Para ti Yo no la voy a responder El público está en la quinta de cara En general Yo creo que Yo creo que las pifias No debían existir Ya Por último Un artista que no te gustó Porque yo digo A los cantantes No los pifian nadie Hay dos o tres casos Pero el humor Siempre la pifia Se asocia con el humorista Y yo digo Que si no te gustó No lo aplaudan El silencio Para nosotros es fatal El silencio es más doloroso Es más doloroso Si supiera Muchas gracias Buenas noches Si se escuchan los pasos tuyos Pero la pifia Piensa que hay Una familia Que hay un trabajo Y fue un mal día No te resultó Más allá Si la rutina Fue bueno o mal Yo creo que La cabina se equivocó Con lo que hizo La rutina Se puso nerviosa Y se cambió Yo creo que fue culpa De Bocheles Y también la gente La esperanza Pero no es para pifiar A una persona Y esa cosa de la pifia Que me gusta que tú lo digas Como no estoy de acuerdo Con las pifias Porque también Es una expresión La gente De manera más espontánea Lo hace Pero también hay Una cosa cultural Que hemos ido creando En torno al humor En viña en particular Y es como Un coliseo romano O sea Yo me pongo nervioso Por cualquier comediante Que se sube Y nos ven Ni siquiera ven a veces La comedia Porque les da temor A que los pifen O sea Imagínate como La expectación Cuando yo fui Que nadie me conocía O al menos Mucha gente no ¿Con quién te tocó A ti ese día Por ejemplo Alejandro Sanz Metelonio Sanz Metelonio Metelonio Y después Y después Luis Jara Y después Lucho Jara Y a mí me preguntaban Como ¿Qué vas a hacer Con las pifias? O sea Como dándolo Por anticipado ¿Qué vas a hacer Cuando todo salga mal? Alumnos en práctica O en enero Preguntándote esas cosas Trae tus propios auspiciadores 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 Pero además la Natalia Venía de muchos años De sequía de mujeres en viña 11 años Y de dos mujeres Que habían fracasado Que les había ido mal Entonces había Una cosa como A ver cómo le va a ir A esta chiquilla La 4 de la gente Fue la primera mujer Quince muerta Quince muerta De hecho yo la recordé La 4 de la gente Y después Y después Antes que tú ¿Quién más? Estuvo la Vanessa La Natalia Cuevas La Vanessa Miller Y bueno La Maitén Y todo el elenco Del Jape Claro Oye Nata Hablemos sin secretos Lo nuevo de Natalia Valdebenito Esto es un secreto Esto es un secreto Redobla de guitarra Maestro Eso Tira malutito a ver Yo quiero Bueno Quiero dejarle invitado A todas A todos A todas Especialmente aquí A Álvaro Mira Que estupenda me veo Esto es un secreto Un nuevo show Que hice para este año Y bueno Quizás cuánto duremos también Porque tú cachas Que uno empieza de una forma Y termina de otra El show O sea El show que va a nacer El 4 de abril Es una guagua Y después Se transforma en otra cosa El 4 de abril El 4 de abril Voy a estrenar Y estoy muy contenta Porque además Se agotaron las primeras Seis fechas En el San Ginés Y vamos a abrir mañana Mañana martes Porque aquí está todo el día Estamos en vivo y en directo En vivo y en directo Cuando son las 4 de la tarde Estamos en vivo Súper en vivo y en directo Para decirle a todas las personas Que sí Van a haber más funciones En Matucana 100 El 25 El 26 El 27 El 28 Más lento Va a haber muy rápido No me digáis tú eso Matucana 100 Pero en San Ginés San Ginés Ya está todo agotado Está todo agotado Ah ya Entonces abrimos más fechas En Matucana 100 25 26 27 Y 28 De abril Y Ticket Plus Y si no alcanza en Matucana ¿Qué hay después de Matucana? También San Ginés No Si vamos a seguir Pero espérate ¿Dónde puedo comprar atrás? Porque mañana martes Ticket Plus Ticket Plus No sé cómo le dirán ustedes Ticket Plus Ticket Plus Ahí podemos comprar atrás Desde mañana martes a las Sí 12 A las 12 del día Ahí Todos los computadores Agradecerle a toda la gente Que sigue llenando el teatro Yo me imagino que aquí Frente a un grande Me siento absolutamente honrada Y lo digo en serio Porque yo honro la historia de la comedia Amo la comedia Y creo que es un género Que merece estar siempre A la altura del público De una manera como espectacular Y este es un espectáculo Que armé para Con mucho amor Y pero también está muy entretenido Porque en el fondo Son revelaciones de secretos No feministas Eso creo Ah, no feministas Que he escondido Por dignidad Y por vergüenza Son secretos No feministas Que Natalia ha escondido Por vergüenza Yo todavía no puedo creer Que lo vaya a hacer Pero Un pequeño Un pequeño adelanto Un tema ¿Cuál es el temor? Que lo va a escuchar mi pareja Que es mi productor también Que tuve que hablar con él Así como una Como explicarle Es como Rubinola Agarrarnos para Sí, pero ellos dos Facturan juntos Facturan por la misma razón Pues bueno Yo no Yo tengo que vivir Con el pueblo de la casa Y explicarle Yo soy así No Es rudo Porque en el fondo La gente me conoce Por lo que también cree de mí Y yo voy a destruir Todo lo que ustedes creen Toda la construcción social De Natalia Valerinto Eso hace la comedia Es nuevo Oye, ¿algún secreto Que podamos develar? No No Pero Piñera va Ah Pero de lo que no querías hablar hoy día Sí va a estar ahí presente Vayan a verla Vayan a verla Esto es un secreto Esto es un secreto Muchas gracias Es espectacular Te va a ir increíble Y sabemos que además Lo va a ver todo Chile Porque vas a girar Vas a ser un éxito Como siempre, Natalia Álvaro Tú vas a estar en Olmue Con un evento de beneficio De la gente de los incendios De Quircoy Viña Pero vamos a ver el cronológico Este bien Estoy en el casino Casino Santiago Que no está en Santiago No lo busco Están los Andes Y el sábado Estoy en el casino Coquimbo Voy a ir a entretener A los coquimbanos Y a toda la gente Que vive por ahí cerca Y sí Ahí está el beneficio Esto es en el Patagual El último domingo Este mes Que no sé qué domingo es El 24 de marzo Y el día anterior Estamos en Valparaíso En un show En la misma zona cero En el Olivar Fíjate que un show Que está organizando Los nombres Leo Soto De la Tommy Ray Para ir a ayuda De muchos músicos Que perdieron su instrumento Y quedaron sesantes Con el incendio Porque ahí estábamos Oye a toda la gente Pero a los músicos Siempre se les pide ayuda A colaboración Y nadie piensa en ello Así que eso es el sábado En Valparaíso Y el domingo Tú deberías estar ahí Con nosotros Sería bonito Sería bacán Todavía es tiempo Oye y Álvaro Yo una pregunta Pero de Fándoma ¿De qué va tu show? Por ejemplo ¿Tienes clásicos? ¿Lo tenés que saber? ¿Lo tenés que saber? ¿Lo tenés que saber? ¿Va? ¿Ya no lo hacía? No Porque tú ¿Sabes que me canso ahora? ¿Te acuerdas? No No es que me aburrió No pero ¿Haces clásicos O haces cosas nuevas? Tengo 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 unos secretos Tengo unos secretos también Que no los puedo contar ¿También? Eso No Hago una rutina Bien familiar Bien cercana Hablo de por qué Las noticias Hoy en día La televisión Duran tanto rato Y la gente se mata la risa Porque hago un ejemplo de eso Algo que la televisión Dime que no está al revés Hoy en día Porque todo el día Tragedia Y en las 10 de la noche Te dicen A partir de este horario Estamos permitiendo Tragedia Para mayores de 20 Y empieza A pasar a hablar Me dicen que acá Te pasa esta tarjeta Porque Hay una No sé ¿Sas noticias preparadas? ¿Se podemos adelantar? Ay no El video Llegan a Todo estar bien Sí Mi papá No me va a perdonar Si no lo grabo Las noticias vienen De la época De don Raúl Mata Cuando me sentaste Dijiste Grandes programas Maravillosos Yo no estuve Maravilloso ¿Verdad? Yo estuve en video loco Fui invitado Maravilloso El tuyo En Rec ¿Puedo decirlo? Hoy en Rec Ahí En Rec Salgo de acá Rato Pero hicieron como un especial Y fue maravilloso No puedo creer que Este equipo No Y cae algo por Rec ¿O no Álvaro? No le pongas tal Ah no sé Ahí Espérate Álvaro Cae algo por Rec ¿O no? ¿Cómo? Cae algo por Rec Estaría forradísimo Que te dan como No pero como El archivo Sí si estoy Ya pues ahí te va a llegar Vamos a la noticia Álvaro Álvaro Sí Bueno hay una noticia Que dice por ejemplo El Departamento de Higiene Ambiental Del Ministerio de Salud Declaró que en América Latina Es muy importante En América Latina 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 Es muy importante Bien Muy importante Tenemos otra Una joven de 23 años Que estaba desaparecida Hace cinco días Fue hallada sana y salva En la casa de su pololo En el campo Ah mira Es decir estaba vivita Y lo importante Que estaba vivita Eso Lo importante Que estaba bien Lo importante Que estaba bien Y muy bien Y muy bien Bien Extraordinario Ya la última La última La última Un joven de 23 años Se encuentra gravemente herido Luego de que su compañero de trabajo Se negara a estrecharle la mano El joven trapecista Cayó de una altura aproximada Con uno le dais la mano Con uno le dais la mano Pobrecito Qué tremendo Oscuro 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 el concepto Oscuro Oye Lo bueno es que Álvaro Si las tarjetas no es nada Y mira Toma Extraordinario Es que se volvió Chávez las mías Y esta me la sé en memoria Se la sé en memoria Están todas en blanco Impresionante Un aplauso para Álvaro Rosales Extraordinario Gracias Gracias